La Guardia Civil ha investigado en Segovia a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un autobús de pasajeros utilizando el teléfono móvil durante 33 kilómetros, tanto realizando llamada de voz como videoconferencia. Los hechos ocurrieron sobre las 6 horas del pasado 26 de noviembre de 2020, cuando uno de los usuarios del autobús, al darse cuenta de la situación, efectuó diversas grabaciones al conductor del vehículo que puso a disposición de los agentes. Por ello, los agentes instruyeron las oportunas diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Segovia. La Guardia Civil apela a la conciencia cívica de la población para que en caso de encontrarse ante una situación similar, puedan avisar al teléfono 062 o en caso de que hayan realizado alguna grabación o tengan algún enlace de interés, puedan aportarlos en la página web del cuerpo www.guardiacivil.es dentro del apartado Denuncia Electrónica. ¡Gracias! ¡Gracias!